La traducción de la poesía plantea al traductor una serie de retos que no plantean otros textos de índole literaria, y esos son los retos que vamos a intentar explicar brevemente en los siguientes minutos. Dejando al margen la situación en el plano del contenido, puesto que el plano del contenido de un texto poético no se diferencia sustancialmente de los problemas o las características que pueda presentar cualquier otro texto literario, tanto si se sigue una estrategia más extranjerizante, más domesticante o más intermedia, que es lo que solemos usar en la traducción literaria a tenor de las últimas tesis doctorales que van saliendo, nos centraremos entonces en el plano de la expresión, que es precisamente aquello que distingue claramente el discurso poético de todos los demás discursos literarios, como por ejemplo la prosa o el relato. Esto significa que la poesía acentúa y semantiza todo aquello propio del plano de la expresión, que normalmente no tiene ningún sentido en el sentido lingüístico del término en los demás textos que circulan en la vida en general. Al semantizar toda la materialidad del lenguaje, se está dando una importancia igual a los sonidos que a los sentidos. De esta manera el plano de la expresión y el plano del contenido son idénticamente importantes y se da lo que siempre se ha llamado una fusión de fondo y forma y que ya Jacobson llamaba en aquel artículo clásico, pero genial, la función poética del lenguaje. Cuáles son, por lo tanto, los elementos fundamentales del plano de la expresión. Decíamos que todos aquellos que tienen que ver con las palabras en su sentido más material, más fónico, los fonemas. Lo que tenemos en un poema es una unidad distinguida en versos y cada verso es una unidad que consiste en un tiempo y unos sonidos que se desarrollan en el tiempo. Por lo tanto, lo que estamos utilizando de alguna manera inconsciente, que ahora haremos consciente, es el concepto de ritmo de la música. El concepto de ritmo musical está perfectamente definido. También el del metro, que son primos hermanos. El metro es aquello mensurable que permite la existencia del ritmo. Hablamos del mundo musical. Y para comprenderlo, nada mejor que recurrir a los maestros de la música y leer, por ejemplo, la poética musical de Igor Stravinsky, donde el maestro ruso describe tanto metro como ritmo en los siguientes términos. Las leyes que ordenan el movimiento de los sonidos requieren la presencia de un valor mensurable y constante, el metro, elemento puramente material por medio del cual se compone el ritmo, elemento puramente formal. En otros términos, el metro nos enseña en cuántas partes iguales se divide la unidad musical, es decir, un compás. Y el ritmo resuelve la cuestión de cómo se agruparán estas partes iguales en un compás dado. La situación es prácticamente idéntica en cuanto al ritmo lingüístico en un poema. Y recordemos, por ejemplo, aquel hermosísimo verso del poeta mexicano Carlos Pellicer, que decía, palabras con ritmo, camino del poema. Un poema se define esencialmente como palabras con ritmo. El ritmo lingüístico también opera con los dos conceptos fundamentales del ritmo musical, es decir, un tiempo medido, perfectamente medido, mensurable, que es el metro o la métrica en poesía, y los sonidos que en él se colocan. Muy bien, en el verso, en el ritmo lingüístico, el profesor de teoría de la literatura, catedrático emérico de la Universidad de Oviedo, Rafael Núñez Ramos, en un libro que recomendaremos al final, define claramente cuáles son los elementos del ritmo poético. La idea de ritmo está claramente definida, no es un concepto abstracto, ni brumoso, ni tiene que ver con la cadencia, no. Es un concepto clarísimamente definido, cuyos elementos lingüísticos son los siguientes, a saber, primero, la sílaba, la sílaba entendido, lógicamente, como el grupo de sonidos que se pronuncia en un golpe de voz. Segundo elemento, la acentuación. El doctor Núñez la define como el mayor o menor realce de cada sílaba. En tercer lugar, la pausa. La pausa fundamental en los poemas es la pausa de final de verso, que tiene una función semántica muy importante, pero también existen pausas intermedias. Por ejemplo, en el alejandrino castellano, después de la sexta sílaba, suele haber una pausa. Bien, y finalmente, la unidad melódica. Por unidad melódica entendemos el verso, puesto que su lectura, o su proposición a la lectura, invita a una mayor intensidad y altura al leerla hacia el final de cada unidad melódica, hacia el final de cada verso. De esta manera, por ejemplo, la acentuación de la última sílaba marca la mayor importancia de la última palabra de cada verso. La unidad melódica también realza al final de cada verso por esa acentuación de la intensidad, pero dentro de todos estos elementos hay que añadir un quinto, que es lo que siempre se ha llamado las recurrencias fónicas. De esta manera, lo que tenemos, tanto en música como en poesía, es una serie de elementos que se repiten y varían en un tiempo determinado dado. El lector es el que produce el ritmo con su lectura, pero el traductor es aquel que debe, si quiere, producir un efecto estético con su traducción, es el que debe crear una estructura lingüística tal que en ella se den los elementos propios para que el lector cree el ritmo apropiado. Si hemos dicho que es el ritmo, precisamente, el rasgo definitorio del texto poético. Si hemos dicho también que en el plano del contenido, bueno, pues suponemos que el traductor no tiene mayores problemas que con respecto al plano del contenido de cualquier otro texto literario, creo que coincidiremos todos en que la clave de la producción de un texto traducido que pueda provocar un efecto estético está en el ritmo. Gracias por ver el video.